Con Jesús yo me voy por el cielo Con Jesús yo me voy por el cielo Yo me voy de aquí por el cielo a adorar a mi rey Con Jesús yo me voy por el cielo Con Jesús yo me voy por el cielo Yo me voy de aquí por el cielo a adorar a mi rey Yo me voy de aquí por el cielo a adorar a mi rey Lo que siento aquí no lo cambio por nada En Cristo yo tengo lo que mi alma buscaba Y aquí nos iremos a morar para el cielo Somos tiras santos y niveles supremos Levanta la mano grítalo al ritmo este gozo no para Hay que desotarlo como David Seguimos venciendo tirando pa'lante en el miniserio Para el cielo nos iremos a adorarle el cordero Todo el mundo atento porque viene de regreso Esta fiesta nadie la para y nos vamos directo para ver de cara a cara Con Jesús yo me voy por el cielo Yo me voy de aquí por el cielo a adorar a mi rey Yo me voy de aquí por el cielo a adorar a mi rey Yo me voy de aquí por el cielo a adorar a mi rey Subo esa alabanza que de aquí vamos pa'l cielo Adoremos a Jesucristo el que murió en un madero El que murió por ti en la cruz crucificado Ja para limpiar de tu pecado Y alávale que mi grito viene pronto Y alávale porque el grande y poderoso Él viene en una nube a su vez a levantar Un pueblo que espera él vendrá a buscar Una iglesia preparada con ayuno y oración Es lo que quiere Jesucristo dejemos la división Un pueblo con unción y no con corrupción Ya viene su venía se acerca la redención Con Jesús yo me voy por el cielo Con Jesús yo me voy por el cielo Yo me voy de aquí por el cielo a adorar a mi rey Yo me voy de aquí por el cielo a adorar a mi rey Con Jesús yo me voy por el cielo Con Jesús yo me voy por el cielo Yo me voy de aquí por el cielo a adorar a mi rey Con Jesús yo me voy por el cielo a adorar a mi rey Yo me voy por el cielo en américa in line Jesucristo viene pronto a su iglesia a buscar Viene en una nube a su iglesia a levantar Y el que no está listado aquí se va a quedar Ponte en la brecha que el diablo a ti te acecha Porque él no quiere que llegues a la meta Hay esa gran fiesta que se celebra en los cielos Donde todos unidos adoran el cordero Por eso le alabo, por eso le exalto Porque allá arriba ya no habrá más llanto Con Jesús yo me voy por el cielo Con Jesús yo me voy por el cielo Yo me voy de aquí por el cielo a adorar a mi rey Atalaya 777 La iglesia de la calle Yeah, yeah, yeah Tierra Santa Harvey, you know this Evolución Studio Tío Oscar Ese gozo no se acaba R en sí Tierra Santa Zona Urbana 502 Ya tú sabes Jaja 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 Ajaja !